¿Qué tal mi gente? Que Sálvame va a terminar, está claro, pero que van a morir con las botas puestas, cachondeándose, jugando con el límite del código ético, incluso sobresaltándoselo en algunas ocasiones, eso está más que claro, ¿no? Llevan ya, desde que supieron esto, permanentemente haciendo a día, a programa por día, un programa entero siempre vinculado a meterse con o el programa de Ana Rosa, o el código ético, o con la política, o con cosas que se saben perfectamente que le molesta a la cadena de Mediaset. Pero bueno, ellos siguen así. En Informal es un muy buen artículo que resuma a la perfección lo que ha sido la semana desde que se han enterado de todo esto, vamos a racionarlo porque realmente es lamentable todo lo que están haciendo. Lo bonito y lo fácil que sería decir, mira, vamos a intentar terminar este mes que nos queda de la mejor manera posible. De dos maneras, o haciendo lo que siempre han hecho, ¿vale? Y que sigan haciendo el contenido que ellos crean conveniente, o vamos a mejorarlo un poquito y vamos a bajar un poco el tono. Quizás así, incluso este mes nos despidamos con buen sabor de boca. Pero nada, ellos están intentando morir con las botas puestas, siendo un circo, un show de todo esto. Tantos así que ya os digo que este artículo lo resuma a la perfección, ¿no? Jorge Javier y los amotinados de Sálvame se chotean de Ana Rosa y de Borja Prado. Llega Telecirco. Lo que está pasando en Telecirco, desde que la cadena confirmó la cancelación de Sálvame, que adelantábamos hace una semana, y la llegada a Ana Rosa Quintana a las tardes, a la vuelta del verano, es insólito y extraordinariamente divertido. Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Patiño, Terelu y toda la trupe utilizan el programa cada día para circarse en Mediaset. O sea, en su presidente, en el consejero delegado y, por supuesto, en Ana Rosa Quintana y su estilo supuestamente blanco. El cachondeo y la burla alimentan ahora el contenido que observamos los espectadores. Os he platicado al ver cómo se chotean sin disímulo de la decisión de la empresa de acabar con la telebasura. Bueno, ayer puse un ejemplo con Francisco en el directo de ayer. Lo tenéis en el canal. Lo de se vende, se vende, Sálvame, ¿no? Yo es que lo voy a meter por la derecha y se me da mal. Yo por la derecha se me dan las cosas mal, ¿no? Evidentemente haciendo clara alusión a que él es de izquierda. Cosas que, a ver, no dice directamente nada de política, pero juega ahí en el limbo, en el límite, ¿no? Y es algo que sabe que molesta a la cadena de Fuencarral. Pero ellos, pues, siguen jugando a hacer pupita, ¿no? Como diciendo, este mes nos vais a escuchar y vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y están ahí en el límite. Bueno, los productores de la fábrica de la tele, inexplicablemente, están llevando a cabo sin control aparente por parte de Borja Prado y la cúpula del gigante audiovisual una venganza contra sus verdugos y contra la presentadora que a la vuelta del verano invadirá su horario. Vemos a Belén Esteban verbalizar, perdón por utilizar su expresión, que se caga en Mediaset, para lo que me caga del convento. Me cago dentro a Jorge Javier, vendiendo el plató, colgando el cartel de ese traspasa, con, bueno, aquí no lo pone, pero lo digo yo, diciendo, por la derecha no se me da bien, ¿no? Por el tema de la política. A María Patiño Tarelu Campos y sus compañeros partiéndose la caja, imitando el supuesto buenísimo del programa de Ana Rosa y su corrillo, montando un salabame algodón de azúcar, vestidos de niños buenos con un algodón de azúcar, como si el programa de Ana Rosa fuera un rollo, por el hecho de estar sentado sin levantarse y sin gritar, ¿no? Yo creo que hay un debate, incluso muchas veces hay alguno que sí que es verdad que se pone un poco más bravo, ¿no? Sobre todo, ahí, el presidente de, bueno, el director de OK Diario. Me cago en la leche, lo voy a buscar un segundo. Me da un coraje en acordarme las cosas. Eduardo Inda, que no me salía, perdón. A ver. Eduardo Inda de vez en cuando se le va un poquito la pinza y grita un poco más de lo normal, ¿no? Pero es que Pedro Sánchez, pero es que Pedro Sánchez. Y se pone un poquito así, pero bueno, dentro de unos niveles, ¿no? Dentro de un nivel normal de un diálogo. Pero lo que no puede ser es, no sé, se tiran por el suelo, gritan, bailan, en fin. Entiendo que es un programa también de entretenimiento, pero una cosa es entretenimiento y otra cosa es eso, imputar delito. No me voy a repetir, ya sabéis toda la historia, ¿no? Entonces, ese corrillo montado, un sálvame algodón de azúcar imitando el tono de las mañanas diciendo que ellos lo hacen para que no les llamen telebasura, la palabra que usó al anunciar que fulminaba en el formato por indicación de la propia cadena. Pues bueno, yo prefiero ver ese algodón de azúcar de por la mañana que te entretiene también, te entretiene porque estás escuchando en modo radio, estás haciendo cosas a lo mejor, lo ves en modo radio y te entretiene. No necesitas que Ana Rosa se ponga a hacer la croqueta con Joaquín Prat para reírte más, ¿no? Es que al final el que quiera estar informado y el que quiera escuchar un diálogo con dos versiones tiene que escuchar el programa de Ana Rosa. Si ves sálvame, no, ahí ves una versión y tiene que ser la de Jorge Javier o tiene que ser la de María Patiño o tiene que ser la de Kiko Matamoro, la que ellos digan, no puede ser un debate. No, 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 lo que yo digo es la verdad, no, 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 lo que yo digo es la verdad. En fin, y sobre todo en estos dos últimos años que había un pensamiento dictatorial total, ¿no? Lo hacen con el Sarcamos por bandera con Lidia Lozano y los demás colaboradoras contándole a un señor su currículum para que les ayude a encontrar trabajo. Lo mejor, como decíamos, en la referencia a que quieren dejar de hacer telebasura, la palabra maldita que desde la mismísima dirección de comunicación de la cotizada eligieron para que titulara con ella el periódico al que filtraron la bomba del final de Sálvame. La paradoja es que el espectáculo resultante nos cautiva por el humor ha vuelto, porque el humor ha vuelto, son el Sálvame de siempre, el de antes de Rocío, la polarización y los nervios y la audiencia aumenta. Bueno, es que esto está escrito en su momento, pero han pasado del 15 al 13. Bueno, creo que lo dice aquí, de seguir esa línea ascendente y si nadie le para, vamos a venir que en las seis semanas que quedan de programas se fortalece su audiencia. Han superado el 15 y el jueves hicieron un 13 con el blanqueo. Para cuando llegue la intensa de Sandra Barneda y su programa de verano, se puede quedar varios puntos por debajo de lo que está marcando ahora Sálvame Naranja. Es lo que os digo, dependiendo de lo que estén hablando y de lo que hagan, tendrán un 15, un 16 y si no, pues tendrán un 11, 12, 13. Es lo que hay. Ya os digo yo que el día del blanqueo, que fue ayer, un 13%. Antes de ayer, que fueron más duros, un 15. Es lo que hay. Vende el morbo, ¿no? Para cuando llegue la intensa de Sandra Barneda y su programa de verano, se puede quedar varios puntos por debajo, como decía, de lo que está marcando ahora Sálvame Naranja, dejando un erial de espectadores huidos hacia otras opciones y colocando a Ana Rosa a su vuelta en una situación aún más complicada que la que tienen. Porque claro, si para colmo se están despidiendo, se despidiesen, imaginarse que se despidiesen con malas audiencias, sí que es verdad que reconducir a ese millón y pico, en vez de ese millón y pico, fuesen 900.000, vamos a imaginarnos que acaban con 900.000 espectadores de media la última semana. ¿Cómo enganchas tú a Ana Rosa, o en este caso a Sandra Barneda, con esos 900.000 que tú tenías el día anterior? Cuando estaban acostumbrados a ver otra cosa de más. Es que es lo que decía Francisco, es muy complicado que vaya a funcionar los de Ana Rosa así de primera y que vaya a petarlo aún muchísimo menos, lo vemos tan fácil, ¿no? Bueno, las especulaciones son muchas y variadas, desde que Ana Rosa necesita un parón por culpa de la salud, ¿a qué? ¿Quiere reflexionar para pensar? Bueno, no, yo tengo claro que ha sido, o sea, lo de su ausencia es por lo que es y ya está, que entiendo que, o se va a hacer revisiones, que eso sería un día, o realmente lo que va a poner en orden es un poquito las bases de lo que va a ser el nuevo programa antes de que llegue junio, antes de que se le amontonen las vacaciones entre unos y otros y eso tiene que estar con cuanto antes arreglado mejor, ¿no? Fuentes de la productora nos dicen, sin embargo, que serán dos o tres días para organizar algunas cosas y que este lunes recoge la medalla que le entrega el Ayuntamiento de Madrid este jueves por la tarde, la vimos en las ventas y mientras sus compañeros de Salomé se rían de ella o de sus corrillos de corazón educados abiertamente, estrechaba en la plaza la mano de Ortega Cano, uno de los vetados por su cadena, aquel que le dijo lo del semen de fuerza en una entrevista para la historia. ¿Por qué no cortan la cabeza a los amotinados? Pero volviendo a cómo es posible que desde la propia cadena se emitan semejantes burlas hacia las decisiones de los jefes sin que le corte la cabeza a los amotinados, nos cuentan que los mandamases no saben qué hacer, no pueden despedir a quienes se rebelan porque eso ya lo han hecho y no tienen nada que poner si aceleran el adiós del programa. De hecho, han retrasado el final porque según fuentes del sector, Cuarzo ha pedido una semana más de los previstos para poner en marcha el magazine vespertino de Sandra Barneda porque no llegaban. Bueno, no llegan a tiempo y entiendo que son cosas de última hora y que yo intuía que era por algo así, ¿no? No por la excusa que habían puesto de por qué coincidirá con Mirachimene, el falleció con su fallecimiento y tal. Bueno, no me quiero estirar mucho más. Básicamente era lo que os he leído arriba que, bueno, están atados de pies y manos. Es decir, ¿qué haces tú ahora mismo con Sálvame? Bueno, ¿qué le dices tú a Jorge Javier para que esta tarde no te la vuelva a liar con alguna pullita? Pues no tienen más nada que hacer. Lo único que sí podrían hacer será sancionar si se pasa en el código ético. Eso sí, sancionar personalmente a Jorge Javier si ha dicho tal cosa, si Belén Esteban ha dicho cual cosa. Pero claro, son personas con dinero y la penalización será mínima y al final casi eso va a incentivar cabrearlos más y que sigan haciendo su agosto, ¿no? Así que nada, mi gente. Bueno, hasta aquí las burlas, las mofas. Las seguiremos viendo a lo largo de este mes y pico que falta. Así que nada, dejadme vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.